Por favor, ¿por qué es que se nos hace cuesta arriba con la agenda desde el final? Recuerden ustedes que yo tengo una agenda y me están esperando y la puntualidad. Un solo saludo. Un solo saludo. Al final, al final. Un saludo. Al final, al final. Al finalizar con muchísimo gusto todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Las Calientes. Las Calientes.